Hola buenas, en este vídeo os voy a hacer la review de Shinsha, el cuarto personaje que sale del aniversario de la MSK Memories, que ahora tenemos aquí y luego hablaré también sobre los eventos nuevos que han puesto, que tengo varias cosas que decir. Entonces primero tenemos aquí el personaje, este sería el ulti, lo vemos un momento y ahora hablamos de sus habilidades. Vale, entonces ¿cómo es el personaje? Es un personaje de oscuridad, obviamente. Los Starz los tiene bastante orientados al ataque. Sería el DPS. El DPS, creo que realmente no es el DPS porque las habilidades que tiene son tan bien. Han decidido que no haya ningún personaje que se buste más. De oscuridad, de los que han sacado, a no ser que salga alguno la semana que viene. Pero ya han salido, si es como el medio aniversario, la semana que viene igual lo que sale es otro elemento. Vale, entonces, el ulti. Ulti de single target, con el 70% del daño, reduce la resistencia al crítico en 5%. Luego las skills. La primera aumenta el daño de los aliados de oscuridad un 50% y a Wagnet skill. Esta skill, si la lanzamos después de 8 turnos, el efecto sube a 70%. Y aparte, reduce la resistencia al oscuridad en 5%, creo que queda un 10% cuando subimos al tope la skill. La segunda skill. Reduce la resistencia al crítico hasta el final del combate en 5%, sin límite. Y aumenta el límite de... Bueno, aumenta la generación de puntos de skill hasta el final del combate en 5%. Imagino que sea 10 y 10, como quedará, cuando lo subamos. Valor trade. Haces un combo de 2. A todos los enemigos solo skills, le bajas un 10%. Turnos 1. Y usos de este personaje por batalla 1. Y si lo subimos, pues sería 20%. Los 3 que tienes, si tenemos 3 o más personajes de batalla, aumenta los puntos de skill en 3 o en 5. Y la 6 de skill le sube a un 10%. Cuando tenemos al tope. Y obviamente, pues eso. Se aumenta el daño a sí mismo. Entonces, opinión sobre este personaje. Está bien. Va a ser meta. Va a ser doble S. No triple S. Como la mili. De oscuridad. Porque esa se puede usar en todos los grupos. Porque esta es para oscuridad. Ya está. Obviamente, este buff es para grupos de oscuridad y nada más. Ahora sí, va a ser de los que más van a hacer de daño. En este elemento. Merece la pena tirar o no por ella. Si queréis estar ahí en el top del arranque del mes, tirar por ella. Si os gusta el personaje, tirar por ella. Si no os llama la atención su kit como a mí. Esperad por la semana que viene y puede salir algo importante. Recuerdo que el mes de aniversario, o sea, el mes de aniversario, hubo un segundo elemento en mitad del mes. Así que puede pasar lo mismo otra vez aquí. Entonces, dejando de lado el personaje, vamos a hablar un poco de los eventos. Primero, abrimos a K-Quest. Y en las misiones limitadas, tenemos aquí el operator battle. Que todavía no lo ha hecho. Vale. Y para verlo, tengo que pasar esto un momento. Para ver la habilidad que tiene el boss. Vale, aquí lo tenemos ya. El boss que es lo que hace. Se aumenta la defensa. Tenerfea las cartas azules. Se aumenta la resistencia al Pierce. Y se aumenta la guardia. Y se aumenta el Pierce. O sea, es una mezcla entre que va a pegar temas y va a aguantar bastante. Esto obviamente es el básico. Tiene muy poco. Luego tendrá un 20, un 30, un 40. No sé cuánto tendrá. Vale, el de más level. Pero no muy fuerte. Vale, digamos. Como siempre sabéis, es como deben ser los eventos así sencillos para farmear. Vale. Y ahora el otro evento que han puesto. Que es el que tengo yo problemas con él. No problemas porque no puede hacerlo. Lo más seguro que puede hacerlo. Problemas porque lo dije y me he pasado. Me he pasado y lo hablemos mucho. Me he pasado y lo hablemos de que algo que no debían hacer en los eventos. Que lo hacen últimamente. Lo han hecho en todos los eventos. Y parece que en este evento lo van a volver a hacer. Es que un jugador nuevo. Si la parte está de aquí abajo. La va a hacer entera. Pero ya está. No va a conseguir hacer prácticamente ningún evento más. Completarlo. Ni lo del bingo. ¿Por qué? Bueno, aquí esto que te pide 52.000 de población y 400.000 de poder. Vale, que me va a poner algo. Vale, pero tenemos esto por un lado. Tenemos lo del Tempretege que llega a niveles bastante altos. De dificultad. O sea, en este juego. Y menos siendo en el aniversario. Debían haber incentivado un poco más. Para los nuevos jugadores pueden hacer cosas. O sea, si a los nuevos jugadores le das este evento y ala, apañados. Tenéis para esto para todo el mes. No podéis hacer nada más. O sea, es un poco... O sea, no sé. No sé qué esperan conseguir con el aniversario. Pero esto lo que va a conseguir es que mucha gente juega el juego durante el aniversario. Vea el percal y lo deje después. Pero bueno, yo supongo que lo haré en directo o lo haré por mi cuenta. No lo sé. Pero ese era un poco el... El mosqueo que tengo con el juego, ¿vale? De que los nuevos jugadores los ignoran totalmente. Pero bueno. Compartid vuestras opiniones en los comentarios. ¿Qué opináis al respecto sobre ello? Pero vamos. Está muy bien que se hagan banners. Está muy bien que sean los personajes muy OP. Pero si no llevas un tiempo en el juego no vas a poder hacer, lo dicho, la mitad o más de los eventos no vas a poder hacerlo. Está bien que haya alguno. Pero luego viene la ranked que no la van a poder acabar. Luego viene la otra ranked que no la van a poder acabar. Luego viene el evento de PvP que sale a final de mes que han dicho. Que habrá probablemente PvP en RTA. O sea, muchas cosas que no van a poder disfrutar los jugadores nuevos. Pues sí, pues, se van a quedar a las puertas de todo ello. Así que hasta aquí era el vídeo de lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Dadle like al vídeo. Suscribiros al canal si queréis ver más videos de El Lime y Seca de Moris. O otro juego gacha que jugamos aquí en el canal. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch, mi Twitter, mi Discord. Y mi canal secundario donde subo todos los directos de Twitch. O la mayoría. Vale, si no son demasiado largos como el de ayer. Así que hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.